El embajador de la Federación Rusa en Paraguay, Alexander Pisaret, se reunió con el presidente de la Cámara Alta, senador de la nación, Óscar Salomón. El 22 de junio marca el aniversario del lanzamiento de la ofensiva de Alemania Nace y sus aliados contra la Unión Soviética, que acabó con las vidas de 27 millones de nuestros compatriotas.